El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Mead, asumió en Zacatecas diversos compromisos para impulsar el desarrollo económico de la entidad y consolidarla como uno de los mejores destinos turísticos del centro del país. Ahí mismo anunció la construcción de un libramiento ferroviario que agilice la vialidad de la capital del estado. Dijo que trabajará para solucionar el problema de la escasez de agua potable, además de impulsar un transporte público moderno, limpio y eficiente y estar frente a la inseguridad que afecta a la entidad. El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador ofreció apoyar a los damnificados por el sismo de septiembre de 2017 y señaló que volvería a Jojutla, Morelos, con un plan de reconstrucción. En el lugar que registró diversas afectaciones por el movimiento telúrico, el abanderado de la coalición Juntos Seremos Historia indicó que llevará a cabo un programa de vivienda para todos los afectados por el sismo en Jojutla. El candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, contrastó que mientras que su objetivo principal como presidente sería recuperar la paz para México, Andrés Manuel López Obrador y su partido no solo ofrecen perdón a los delincuentes, sino que los defienden. En Tepic, ante familias que lo recibieron con porras, el candidato del frente sostuvo que no puede vivir en paz quien sale a la calle con miedo, pero tampoco quien no sabe qué va a comer al día siguiente. Finalmente, dijo que es obligación del gobierno federal garantizar la paz y la tranquilidad, que todos los ciudadanos puedan salir a votar en plena libertad, en un ambiente de armonía el próximo primero de julio. El candidato independiente a la presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, visitó municipios del sur de Nuevo León, en donde se comprometió con los habitantes a atraer mayores recursos de la federación e impulsar más apoyos para el campo en caso de ganar la elección. Ante vecinos y simpatizantes que acompañaron al candidato independiente, señaló que su intención es ayudar al que no tiene, pero hay que ayudarle más, hay que hacerlo mejor y para eso es necesario vencer el sistema. Notimex